Tenemos más noticias. 6 toneladas de cocaína fueron decomisadas por la Policía Nacional en Guayaquil. Dos personas fueron detenidas durante el allanamiento reportado la noche de este domingo. Es el mayor cargamento de droga incautado por la Policía Nacional en lo que va del año. Los bloques con logotipos de diferentes marcas de vehículos y otros gráficos estaban dentro de un contenedor que, de acuerdo al registro, debía transportar sacos con polietileno de alta densidad y que, según la investigación policial, habría sido contaminado dentro de esta bodega ubicada en el norte de Guayaquil. El contenedor fue revisado por la unidad canina de la policía poco antes del embarque y fue así como detectaron la carga ilícita. Seis toneladas de droga. Tienen un precio aproximado de 7.138.170 gramos, con 6.101 paquetes. Esta carga y estas seis toneladas tienen un precio aproximado en los Estados Unidos de 244 millones. Y el destino a donde estaba dirigida esta droga, es decir, a México, tiene un valor aproximado de 91 millones. Durante el allanamiento a la bodega donde habrían contaminado el contenedor, dos personas de nacionalidad ecuatoriana fueron detenidas. Una de ellas presenta cinco antecedentes penales en el 2007, en el 2009, una por falsificación de firma, otro por uso documento falso y en el 2013 presenta también tres antecedentes por falsificación de firma, nuevamente por asociación ilícita y por uso de documento falsificado. El cargamento evita la comercialización de más de 60 millones de dosis de cocaína y se suma a otras grandes incautaciones en lo que va del año. A nivel nacional, de enero hasta la fecha, se han incautado 43.300 toneladas. Solo en Guayaquil, en la parte no fluvial, tenemos alrededor de dos toneladas, 283 kilos. Y solo en los puertos, cuatro punto toneladas, 950 kilos. Walter Villarreal, Regato, Telerama Noticias.